Noel, estoy escuchando por allí el foro de Sao Paulo, Venezuela, otra vez Sao Paulo. Otra vez el foro de Sao Paulo está reunido en Caracas, este fin de semana. Bueno, el foro de Sao Paulo como tal no es la fiesta que regularmente hacen. Esto es un área de coordinación, un grupo de trabajo, lo han denominado. ¿Puedo hacerte una pausita? Grupo de trabajo con esta gente no me cierre. No, no solo que no cierre, sino que es un peligro, porque es la parte operativa de todo lo que está sucediendo. Nosotros explicábamos con la llegada de Petro al gobierno de Colombia que era un gobierno del foro de Sao Paulo. Que la estructura Petro-Venezuela, el petrochavismo, es la estructura de gobiernos del foro de Sao Paulo. Lo sucedido en Brasil, y este hecho de que es una discusión que todavía va a seguir un buen rato. Y a mi parecer va a ser para decepción del foro de Sao Paulo. Pero lo sucedido en Brasil en titulares, que es que aparentemente Lula ganó la elección. Por supuesto, obliga a que el foro de Sao Paulo se active de una manera clara y precisa. ¿Por qué? Porque tiene tres países del foro de Sao Paulo en un eje. Y no son cualquiera los presidentes de esos gobiernos. Son presidentes de la estructura principal del foro de Sao Paulo. Son reales protagonistas de este juego. No son personajes arrimados, como en algún momento fue Correa, hasta la misma Cristina. Son protagonistas del juego los que están en la presidencia de tres países sumamente importantes en el continente suramericano. Entonces, esta situación de este grupo de trabajo es repartir instrucciones, ya instrucciones ya colocadas. No es la discusión sobre lo que se va a hacer, sino simplemente el teatro y la repartición de instrucciones. Y poder generar discusión que llene titulares mientras se bajan instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Sobre todo las más peligrosas tienen que ver con el asunto brasileño. ¿Qué pasa si las Fuerzas Armadas imponen su tesis y el pueblo brasileño consigue en sus Fuerzas Armadas el respeto a la real decisión electoral? Y se manifiesta que no se le va a entregar el poder a Lula da Silva porque evidentemente el fraude electoral es muy grande. ¿Qué vamos a ver en Brasil? ¿Cómo van a poder activarse ellos? Todo eso se está terminando de bajar esas instrucciones en esta reunión de trabajo del grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo. Y esa misma reunión del grupo de trabajo viene a traer también una serie de instrucciones sobre las necesidades que tiene el ELN y todo el proceso de la paz total en Colombia. Y todo esto, cómo se va a sentir en el espacio binacional colombo-venezolano. ¿Hasta qué parte puede esto afectar mañana si el Brasil continúa una línea seria y no se une a Lula? ¿Cómo va a poder afectar el Foro de Sao Paulo a través del Triángulo de Leticia una forma de la entrada hacia la estructura amazónica brasilera? Todo ese tipo de discusiones es lo que de verdad importa sobre la presencia de este grupo de trabajo en Venezuela. Petro está con los diálogos pero ahora con el ELN. ¿En qué ayuda que esté el Foro allí? En mucho. Tenemos que recordar que tanto los movimientos de izquierda que hacían vida política en el momento de la fundación del Foro de Sao Paulo, como las estructuras narcoterroristas, principalmente de la FARC y el ELN, son los fundadores de la estructura del Foro de Sao Paulo. Entonces, aquí estamos viendo un encuentro entre los socios, los socios fundadores de esta estructura. En el concepto que viene a tomar ahorita el ELN del juego de acuerdos de paz como los que ya tuvo la FARC, esto se ha ido ampliando y llega a un acuerdo, Petro llegó a un acuerdo de la paz total. Es decir, impunidad de la manera más salvaje porque no es solo impunidad al ELN, sino es impunidad hasta carteles de narcotráfico. Lo que estaba buscando el impulso de estructura de Petro con Colombia es una cosa realmente asquerosa, es algo realmente criminal en ese sentido. Pero ¿qué hace el Foro de Sao Paulo allí? Y coordinará el soporte, no solo a nivel de opinión pública, el cual el Foro de Sao Paulo tiene mucha potencia, sino para que se vea como un movimiento popular, una reacción de los pueblos a favor de esto, y con el apoyo de los gobiernos donde el Foro de Sao Paulo ya tiene presencia. Entonces, es importante entender eso. Este es un grupo de trabajo que se encuentra, que tiene en Venezuela, en Colombia, y eventualmente en Brasil, a verdaderos protagonistas de su aparato político. A gente que trabajó en el diseño de la destrucción de Latinoamérica. A gente que está muy clara en cómo usar el socialismo para destruir países y amalgamar esta situación tan increíblemente desgraciada que estamos viviendo, y cómo hacer que el aparato del narcotráfico cuente con más presencia y libertad en estos países para poder seguir en esto que haya denominado una guerra del opio a la inversa, ¿no? Esta vez, si en aquel momento Inglaterra y China fueron los protagonistas, ahorita estamos viendo a China con el fentanilo de manera directa hacia los Estados Unidos, y estamos viendo todo el proceso de la coca que este eje pone con cada vez mucha más fuerza hacia los Estados Unidos también. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la articulación de todo este proceso mientras se juega a un mayor nivel de impunidad dentro de Colombia. ¿Por qué es tan importante para el gobierno colombiano asegurar todos estos procesos, para el gobierno de Petro asegurar todos estos procesos de paz total? Porque es la única manera con la que ellos van a tener que tener una herramienta para poder olvidarse de las extradiciones. Por más que Estados Unidos solicite por crímenes cometidos en los Estados Unidos o hacia los Estados Unidos por tráfico de drogas, solicite que extraditen a alguien, gracias a las herramientas de la paz total y estos acuerdos, a los cuales se van a sumar todos estos narcotraficantes, Petro tendrá la excusa perfecta para no extraditar. Es decir, el sueño de Pablo Escobar. Así de simple. Te juro que estas cosas te dejan un poco sin aire. Sí, sí. Y es muy importante que el latinoamericano entienda la responsabilidad de cada uno de estos tipos de eventos, ¿no? En el caso de Colombia, decir que esto no iba a suceder es absurdo. En el caso del votante brasilero que sueña con las mentiras del cuento del hambre cero y toda esta ridiculeza que Lula impulsó y que los números se están viendo hoy frente a la realidad de la disminución de la pobreza crítica durante el gobierno de Bolsonaro, que son números que no se veían en Brasil en veintitantos años. Cuando se están viendo este tipo de realidades, pero hubo gente que aceptó este tipo de mentiras. Para el brasileño puede ser distinto que para el colombiano por el hecho de que ellos ya tuvieron a Lula durante ocho años y no vivieron la destrucción que vive Venezuela. No vivieron ese proceso. ¿Por qué? Porque en Venezuela una de las cosas que se hizo muy bien fue acabar con el policía de la nación. Uno de los procesos principales para entender por qué el chavismo le ha vuelto a Venezuela la nada, ha vuelto a Venezuela esto, es porque el policía de la nación fue lo primero en ser atacado de manera real. Se fue envileciendo, se le fue destrozando su sistema de ley interna, se le fue inyectando cualquier cantidad de narcotráfico, se le puso a cumplir otra serie de labores que no tienen que ver con los labores fundamentales del ejercicio militar. En Brasil no. En Brasil es muy difícil desmontar a la Fuerza Armada Brasilera. Es un gran, grandísimo problema. Y eso genera hoy este choque de trenes, precisamente. Lo que vive Brasil es hoy este choque de trenes frente a la realidad de lo que es la Fuerza Armada Brasilera, su amor por Brasil, la conexión de la sociedad con la Fuerza Armada Brasilera y ese reflejo de los padres del milagro brasilero y lo que han visto que es el Foro de Sao Paulo. Y ahí viene ese asunto de la irresponsabilidad, sobre todo por parte de Venezuela. Como Venezuela no ha colocado en el megáfono completo para explicar nunca que el problema que vive Venezuela es ideológico, que el problema es socialismo, que la acción está vinculada de manera directa al Foro de Sao Paulo, que el Foro de Sao Paulo dé luz en una acción política de Fidel Castro con Lula da Silva, donde entran todos estos partidos de izquierda y todas las estructuras del narcotráfico. Venezuela siendo la víctima principal de esta organización, no encuentras tú dentro de la vocería política regular ni dentro de la vocería comunicacional o académica del país a gente levantando de manera clara esa denuncia. Una denuncia que de haber sido expuesta de manera clara, concepcionaria, consciente, utilizando los megáfonos de los medios de comunicación masivos, por supuesto pudo haber alertado de una manera correcta y de manera más profunda la situación de Colombia. Pudo haber ayudado a entender al brasileño el riesgo salvaje de lo que significa Lula hecho gobierno. Hubiese ayudado mucho a evitar el desastre de que Boric llegara a gobierno. Explicar las realidades de lo que es el Foro de Sao Paulo, cómo actúa, nacimiento, función y objetivos, es parte fundamental del entendimiento del problema para poder, con un diagnóstico claro, encontrar la cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias!